El original es así de ese tamaño. Este es un poco más ancho pero yo lo corté. ¿Qué tiene con respecto al original? ¿Más alto? Porque al quitarle los topes de la dirección tocas con el tanque. Ya te estoy contando muchos secretos. Tanto. Te lo voy a robar igual. Si me la compro, va a modificar. Si de hecho he notado pero le sacas de los topes porque eso gira solo, ya gira tanto. Pero no sé si es bueno o no. Lo usas para las rotaciones. Si. Bueno, que si yo logro tener el puntito de apoyo y me apoyo ahí y logro mantenerlo. ¿Giro bien? Claro. Lo que pasa es que todavía no le confío. Una rueda de 73. Una rueda de 73.